Javi, por aquí. Buenas tardes. No sé si es una decepción muy grande porque conseguís lo más difícil que es adelantarse 0-1. Parecía un inicio ilusionante de la segunda parte y otra vez errores muy graves atrás, ¿no? La verdad que tiene poca explicación lo que ha sucedido hoy aquí en el Toralín. Creo que un primer tiempo donde, sin tener ocasiones clarísimas, creo que tuvimos controlado el partido en todo momento. Estábamos cómodos en el campo. Cuando jugábamos rápido salíamos y les hacíamos daño. Cuando jugábamos a las espaldas de la última línea también les hacíamos daño. Teníamos el partido totalmente controlado. Lo hablamos en el descanso, que había que seguir así, igual de juntos. Y el segundo tiempo, un inicio impresionante con la de José Lu, con el gol. Y incomprensiblemente a la media vez que aparecen por ahí cerca al área nos empatan. Y a partir de ahí, pues, son cosas... Tengo muy poca... No puedo explicar lo que ha sucedido porque no tiene explicación. No sé si has podido ver la jugada de los dos goles de la deportiva, pero eso, ¿cómo se puede corregir? No sé, como entrenador, ¿qué se puede hacer durante una semana de trabajo que empieza a partir de mañana? Yo creo que al final es una cuestión más mental. Con el 0-1, pues, el equipo no está acostumbrado a ir por delante en el marcador. Es complicado y, pues, lo que hay que hacer es ser mentalmente fuerte. Si un equipo mentalmente fuerte tiene que trabajarse, lo digo siempre, en el día a día, en las sesiones, y coger confianza. Y ahora mismo, pues, el partido, el empate, nos lo han metido con nada, con una ocasión aislada. Además, fue una acción que no sé si era... Pitó mano, pitó una mano, luego nos coge de espaldas. Es que no vi los goles, pero no hay explicación. Lo que hay que hacer es levantar la cabeza, seguir trabajando y preparar el partido del domingo. ¿Te da más impotencia lo de hoy, mucha más, que lo del pasado jueves? Sí, mucha más. Mucha más, porque creo que hoy aquí, en un campo complicado, el equipo hizo 60 minutos muy buenos y creo que el equipo está capacitado para llevarse el partido. Estoy convencido de que este partido, si fuera dentro de 10, 12 partidos, el equipo lo hubiera ganado. Estoy plenamente convencido. Entonces, por eso me duele, porque ahora mismo, en la situación que estamos, pues, estás dejando puntos que estoy seguro que cuando se consolide el equipo dentro de dos meses, hoy aquí, pues, hubiera sido otro resultado. Es difícil, cuando ese se es superior al contrario, sobre todo hasta que se encaja a los goles, ¿no? Explicar cómo se puede venir abajo en apenas cinco minutos, ¿no? La situación. La situación al final es complicada y vas ganando 0-1 fuera de casa. Los jugadores estaban, pues, con una ilusión muy grande de ganar y muy convencidos de ganar hoy aquí, pero la situación clasificatoria te lleva a eso. Media vez que aparecieron por ahí cerca de nuestra portería, pues, nos meten goles. Nosotros el primer tiempo sacamos cuatro córneres, cinco faltas laterales, metimos centros al área, tuvimos situaciones de un remate de Ortuño a las manos del portero, o sea, hicimos todo por meter el gol. Ellos, el primer tiempo, es que no tuvieron prácticamente nada, un córner o dos que sacaron, y nada más, y alguna falta lateral. Y el segundo tiempo, pues, hasta el minuto 60, es que tuvimos dos situaciones clarísimas, metes una, y con el partido totalmente controlado, es que no puedo, no puedo, no tiene explicación. La única explicación es seguir trabajando, esto ya pasó. El domingo, como digo, tenemos otro partido, ahora tenemos una semana para trabajar en nuestro campo, el partido, y nada, hay que ganar ese partido, cuanto antes mejor, porque así, partidos como el de hoy, seguro que sacaremos otro resultado. Y dos cositas, ¿qué buscaba con la posición de José Lu en la banda, en la finalidad, y sobre todo el cambio de Borja Sánchez, cuando parecía que estaba entrando bastante en juego? Pues, mira, la situación de José Lu buscábamos que se metiera un poquitín en la última línea a las espaldas de los centrales, como así ha sido en el segundo tiempo, esa acción que se queda delante del portero. Buscábamos que Lucas nos diera la amplitud ahí, en el lateral derecho, y creo que el equipo lo interpretó bien. Hicimos, es cierto que el primer tiempo nos costó igual doblar ese pase para que pudiera aparecer esa situación, pero estoy contento con el equipo porque lo interpretó muy bien. Y respecto a Borja, bueno, pues, con el 1-1, es un jugador que viene, es un jugador que viene, ya tenía pensado hacer el cambio, es un jugador que viene de una inactividad grande, creo que 60 minutos ya para él son importantes, y bueno, pues, preferí sacar un jugador más de refresco y que nos consolidara un poco más el centro del campo. Javi, decías en la previa que después del partido del pasado jueves, los jugadores, por primera vez, llegaban al vestuario con la sensación de haber merecido más, por lo menos con, no con alegría, pero bueno, con cierta satisfacción por lo que se había hecho en el campo, por cómo se acabó. Después de lo de hoy, no sé si has podido hablar con ellos o cómo se encara este pospartido, ¿qué se les puede decir? Porque otra vez son sensaciones de verse remontado. Bueno, esto, vamos a ver, la situación de ahora, ellos tienen que ser lo suficiente entre Maduro, son jugadores del Real Oviedo, son jugadores que están aquí y visten este escudo por algo y tienen que afrontar la situación como viene. La situación ahora mismo es muy complicada y lo que tienen que hacer ahora, pues es apretar un huevo con el otro, llegar con la cabeza arriba al siguiente entrenamiento y preparar el partido el siguiente domingo y sobre todo ahora con más pasión, con más ilusión que nunca, porque estamos en manos de un club con una historia muy grande y ahora mismo la situación en la que estamos no refleja lo que es esto. Entonces, los jugadores lo que tienen que hacer ahora es más responsabilidad que nunca porque tenemos que sacar esta situación adelante entre todos. A pesar de este solo punto de seis en estos dos partidos, pero en lo futbolístico, ¿qué has visto? ¿A qué te agarrarías para pensar que esto puede ir hacia adelante? Bueno, yo me agarro a que el grupo quiere. El grupo al final es un grupo humano sensacional. El grupo se nota que quiere. En las sesiones que hemos tenido han sido muy pocas porque prácticamente han sido sesiones de recuperación y de activación por tener dos partidos. pero en la sesión que tuvimos, por ejemplo, el martes, que fue un poquitín cuando más trabajamos, pues los jugadores ves que quieren, ves que están implicados, ves que están también preocupados por la situación. Y bueno, pues entre todos, como te digo, estoy convencido de que vamos a sacar esto adelante y que cuando se gana un partido pues todo se va a ver de forma distinta y nos iremos para arriba seguro porque creo que el equipo está capacitado y lo va a hacer. Hola, Javi. Había varios cambios en el once, también una pequeña revolución en ese sentido, incluso con jugadores como Sangal y que venían jugando casi todos los minutos. ¿A qué respondían? Si respondía ese estudio que habías hecho del rival y si estás contento con el resultado aunque los puntos no se vayan para Oviedo. Los cambios son porque hay tres partidos en una semana. Tuvimos una semana de tres partidos. Queríamos meter gente de refresco, gente que nos pudiera dar un plus y bueno, Marco llevaba dos partidos completos. Estaba el otro día hizo unos esfuerzos muy grandes en el partido de Extremadura y preferimos media hora de calidad que bueno, pues sacarlo de mano. Y lo demás, tenemos una plantilla amplia, creo que todos pueden ser importantes y bueno, pues una semana de tres partidos decidimos que entrar a esa gente y estoy contento porque los que entraron lo hicieron sensacional y bueno, para eso están, ¿no? Para ponerlo complicado y que el entrenador dudemos el domingo de a quién poner. Eso será bueno. Situación complicada para el vestuario, me imagino, y también para ese millar de aficionados, ¿no? Que siga acompañando al equipo y que retomaba un poco la ilusión con el punto y que ahora tiene que levantar la cabeza también para ese próximo partido en el tertiary. Sí, la verdad que poco que pedir a esa gente, ¿no? Ya con el 0-0, solo se escuchaba a ellos, estuvieron aquí animándonos, te dan ese plus que necesitas y bueno, pues la verdad, pedirles disculpas porque ahora se van para oído fastidiados, como nos vamos todos y lo que sí que les ha garantido a esa gente es que nosotros vamos a levantar la cabeza, vamos a seguir trabajando y yo no voy a dejar que se relaje nadie. Esto es una situación complicada, pero en el fútbol hay que afrontar lo que viene y nos ha venido esto y lo que tenemos que hacer ahora es estar preparados para entre todos sacar esto adelante y como te digo, estoy convencido de que el equipo lo va a hacer porque hay un grupo humano bueno y los jugadores quieren.